¡Bendiciones mis amados hermanos! Miren, este, el Saledrín, que se hace llamar Comité Político del Partido del Poder, este organismo es cruel, es muy cruel en contra del que cae en desgracia. O sea, tú formas parte de este organismo, tú estás muy bien con ello, pero si caíste en desgracia o si tienes un contendor que representa los intereses de ello, ahí mismo ellos te cortan. Y eso es lo que le ha pasado hoy en día al amado hermano Penco, que yo diría que ya el Giede, que algo sucedió para que él no fuera a esa reunión del Comité Político. Quizá una llamadita, mira, no venga porque tú estás caliente, porque así son. Bueno, este mismo Saledrín, recordemos que este Saledrín, su constitución de los últimos tiempos, de los años 90 por ahí, cuando se constituyó aquella vez, quien estructura este Saledrín es el hoy presidente Danilo Medina. Y este mismo Saledrín, que fue estructurado y que la mayor parte de eso mismo fue recomendado por el hoy presidente, bueno, pues ellos le dieron la espalda en una primaria que se hizo entre Lionel y Danilo. ¿Por qué? Porque era que Lionel estaba en la teta y ya Danilo no representaba nada. Entonces ahí le dieron la espalda. Posteriormente, Danilo llega a la presidencia de la República. Que hay que decir que ellos hicieron su aporte, porque aquí todavía pensaban como un organismo. Hicieron su aporte para que Danilo llegara. Y le dijeron al presidente Fernández, usted no puede elegirse, porque va a dividir el partido. Posteriormente, ellos le dieron la espalda a aquel que lo hizo gente, porque ellos son gente por primera vez en el primer gobierno del presidente Fernández, en aquel tiempo en que Balaguer le coronó a Fernández, y ellos de ahí salieron todos como, ya. Bueno, pues a ese que lo hizo gente, ellos le dieron la espalda en contra de Danilo Medina. Así es que el modo operandi de ellos es, ya ustedes saben lo que sucedió aquí en las elecciones de la primaria, que aquí solamente se le escuchó una sola voz, ley batuta y constitución, porque era el que estaba en la teta, era el que mandaba, era el que controlaba la teta. Y por eso ese controlaba el Sanedrín, como siempre. Y ellos estaban de abrazo y besito con Gonzalo, y en contra de su líder que lo había llevado, a la teta. Bueno, entonces ahora, ya ustedes ven todas las cosas que están sucediendo en contra del penco, bueno, pues inmediatamente ya el penco no lo dejan entrar a la reunión del comité político. Y usted me dirá, ¿pero cómo no lo dejan entrar? Bueno, porque, bueno, ¿por qué ese organismo funciona así? Porque le dieron la espalda a Danilo, porque le dieron la espalda a Leonel, y no le van a dar la espalda a este, que nunca ha sido presidente. ¡Eh, pero por Dios! Lo llamaron y le dijeron, oye, no venga, no venga, tú estás caliente. Y no solamente eso, sino que recordemos que en la reunión que se hizo ahí, una declaración que dieron fue, bueno, que se ha sometido a la justicia a todo aquel que haya cometido acto de corrupción. Eso es un llamado a que nosotros, ellos son todo Poncio y Pilato, se lavaron las manos como Pilato, y ellos no van a arriesgar el partido. Y van a seguir como el que no quiere la cosa, y dirán, bueno, el que robó, que robó, pero nosotros seguimos aquí, tratando de simular que ellos no son culpables, porque es que si tú eres un sanedrín que ha llevado a la supremacía, a un corrupto, entonces tú eres corrupto también, hermano. Pero la de lealtad es algo que el Señor repudia, y la de lealtad es algo a lo que mucha gente no le gusta, la de lealtad. Y este es un organismo desleal. Desde que ve que alguien cae en desgracia, bueno, pues ellos le dan la espalda. Y en este momento le tocó, le tocó al penco. Ahorita, desde que venga cualquier problema, escuche lo que le voy a decir hoy, y se van a acordar de mí. Desde que venga cualquier problema en contra del ex presidente Danilo Medina, ex ahora ya, el domingo, cualquier problema en contra del ex presidente Danilo Medina, bueno, pues ellos de una vez van a hacer lo que siempre han hecho, darle la espalda al que cae en desgracia, y limpiar el partido. Por suerte que ese partido va a ser asaltado por doña Margarita. Eso es lo que yo creo, porque es que ahí no hay liderazgo ya. El penco con toda esa situación y todo ese problema. La cabeza visible de ese partido es doña Margarita, quien voy a hacer un video diciendo todo la pesadilla por lo que va a pasar el señor Fernández, porque va a discutir con... Hay hombres... Yo vi... El otro día, yo estaba visitando ahí, por ahí por el hipódromo, unos amigos, y había un señor que yo siempre lo veo, y ese hombre estaba llorando, llamando a su mamá, esa mujer va a hacer que yo me mate, llamando a la mamá de la mujer, que la mujer no tenía, ya ustedes saben, bajo control, bajándole la pesada. Y es que nadie quiere tener una mujer embromándote. Los pleitos con mujer son un pleito perdido. Y estos muchachos del Sanedrín son expertos dándole la espalda al que cae en desgracia. Por eso no duden ustedes que inmediatamente ven de algún problema que yo pienso que Calvús... Bueno, yo pienso que... No, creo que Danilo no va a tener problemas. No sé, creo que no, pero nadie sabe. Porque van a haber muchas presiones, van a haber muchas presiones en la bandera porque la consigna que ellos tienen es que los metemos presos. Los queremos presos. Y esa consigna, este presidente que va a entrar, no tiene por qué soportarla porque él no ha incurrido en actos de corrupción, no tiene... No. Entonces, puede ser de que venga los problemas en contra del expresidente y el saledrín. ¿Y el saledrín sabe lo que va a hacer el saledrín? Va a mirar para otro lado, como ya está mirando para otro lado, como ya ya el penco le giede. El penco giede en el co... en el COPE, comité político. Penco. Penco. Mira, no venga a la reunión porque hay problemas. Lo que van es abordarte y tú no debes de ir a esa reunión. No, y nosotros tampoco queremos que tú vengas porque esos son ellos. Traicioneros. ¡Gracias! Días tristes nos cuesta estar muy solos buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises es tiempo de escondernos tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Y al vernos desde lejos tan unidos empujando al mismo sitio solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos volveremos a brindar y un café que queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos. con mucha tristeza por este mal que nos agobia a todos Luis Manuel ahora es tiempo de pensar y ser pacientes confiar más en la gente ayudar a los demás mientras tanto otros cuidan los pacientes y cuñados de valientes que hoy tampoco dormirá pero son los ocho y has salido aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar y al vernos desde lejos tan unidos empujando al mismo sitio solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos volveremos a brindar y un café queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos y después de pasar la cuarentena habremos hecho un puente que unirá y puerta de empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá volveremos a juntarnos volveremos a brindar y un café queda pendiente en nuestro bar romperemos ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos volveremos entre los dos prohibiremos un café